Hola, en este vídeo vamos a ver cómo preparar hamburguesas light. Para esto necesitamos carne picada de ternera, que pueden ser aproximadamente 10 pequeñas hamburguesitas y un poco de aceite de oliva para freírlas. Vamos a empezar a freír nuestras hamburguesas. Para ello echamos un poco de aceite en una sartén y la ponemos a calentar y vamos añadiendo la carne picada. Añadimos las 10 y esperamos a que se hagan. Una vez fritas las podemos presentar en una fuente y añadir un trocito de queso, por ejemplo, como yo he hecho o podemos añadir cualquier tipo de salsa o algo para darle un toque especial. Eso ha sido todo. ¡Hasta otra!